Otro tipo de terapias, porque bueno, pues existe la canoterapia. Si no la conoce o es la primera vez que lo ha escuchado, ponga atención, porque también existe aquí en Aguascalientes. Hola, mi nombre es Torcuata. Soy una terapeuta del Centro de Terapia Asistida con Animales del IFE Estatal y me encanta contribuir a mejorar la vida de muchos niños y niñas que presentan algún tipo de condición especial y que requieren de la atención especializada que se brinda en este lugar. Con juegos y diferentes dinámicas realizamos las sesiones en las que los niños pueden tocarme, interactuar conmigo y realizar actividades que contribuyen a avanzar en su desarrollo. Con canoterapia, hoy trabajé con Mateo, que hoy aprendió a interactuar conmigo mejorando su atención, concentración y socialización. Mateo fue diagnosticado a la edad de un año y medio con epilepsia reláctica bendigna, que es que su cerebrito no estaba muy bien junto a la doctora. Y ya más o menos a los dos años y medio se diagnosticó autismo nivel 2. La perrita es muy tranquila, es muy dócil y también yo creo que esa paz que tienen los animalitos se la brindan a los niños porque también los seres humanos brindamos esa energía. Entonces creo que es súper fundamental que los perritos, así como están ahorita, como ella, que están educados, integrados, para apoyar, porque eso ayudan a canalizar la energía, la energía, la atención de los chiquitos es muy importante porque solito hubiera sido más difícil de verdad seguir la indicación. Sobre todo terminar a controlar esas crisis que a veces les dan de sensoriales que no soportan muchos estímulos. Creo que les ayuda como a aprender a autorregularse. En el área de canoterapia contamos con cuatro perritas hembras, que son una Springer Spaniel que se llama Jingles y tres Golden Retriever que son Torcuata, Lorenza y Muñeca. Son nombres también que hacen un poco este efecto de la sonrisa, de nombres chistosos que se le pegan a los niños. Trabajamos básicamente autismo y síndrome de Down, un poquito de parálisis cerebral, sobre todo para la estimulación física y relajación, sobre todo ahorita el trabajo que podemos ver aquí atrás es específicamente un trabajo de relajación muscular, en el que los dos se relajan, tanto el perro como el niño. En una terapia convencional, un contacto visual de un niño con autismo no te ven a los ojos, es muy común que no te ven a los ojos. En una terapia convencional, más o menos el contacto visual se logra después de las diez sesiones, o sea que el niño busque el contacto visual de una manera de interacción social. Aquí, con el apoyo del perro, lo hemos logrado hasta en tres sesiones, es mucho más rápido porque es muy divertido, el perro nos ayuda como facilitador, jala la atención del niño, se le rompe el esquema, los chicos con autismo normalmente desde que se levantan están recibiendo órdenes, órdenes y órdenes y vístete y ponte la camisa y lávate los dientes y vamos a desayunar en la escuela. Y aquí es totalmente al revés, aquí el niño cuando está jugando interactúa con el perro y en algunos casos el niño es el que da las órdenes y hay un manejador del perro que con gestos hace que el perro obedezca y el niño sienta que lo obedece a él, crece su autoestima, crece su confianza, se le hace más divertido, el perro no lo juzga, no lo critica, no se burla, entonces es una interacción mágica de verdad entre el niño y el perro. Lo que ella tiene es PSI severa, para el celebrar severa y prácticamente pues depende de 100% de su paz o de las personas, pues llega toda tensa de que quiere hacer otras cosas, pero cuando salimos de ahí ya iba toda relajada y así, entonces, y de hecho estaba muy platicadora, estuvo de buen humor todo el día y eso fue en la primer terapia. Que sí, la verdad es que es mágico, la verdad no, no, o sea lo sientes porque hasta que ves al niño y dices, achis, así no era, así me explico, perdón, así no, así no está generalmente y ahora con esas terapias que he llevado, sí, sí, hubo un cambio muy, muy drástico. Ahorita está conformándose el primer grupo de 70, hay un segundo grupo ya de 70 formados y una lista de espera de cerca de 400 personas. Acérquese al DIFA Estatal si quiere conocer un poquito más de la canoterapia. Nosotros.